...3.0. Yo solamente quería referirme un poco a la historia de la TES en cuanto a la vinculación o al sentimiento de tener siempre la necesidad de conocer a nuestra audiencia y pensar en ella como algo más que una audiencia agregada y de que tienen que tener una experiencia y una serie de herramientas o de contenidos o de valor añadido en la experiencia de cuando ven programas o series de la TES. Nosotros creemos que lo que hemos hecho hasta ahora los pasos que hemos ido dando en los últimos años han sido bastante innovadores tuvimos la primera cadena por ejemplo en decidir lanzar nuestras series y nuestros contenidos en internet de manera gratuita y a partir de ahí una serie de hitos que yo creo que tenéis ahí en la nota que hacen un poco la referencia que hemos hecho en los últimos años y quizás lo último fue hace dos años lanzamos el proyecto 3.0 donde lo que queríamos es pues de verdad demostrar que se puede y que estamos en la hora de que hay una convergencia entre las tecnologías y que hay nuevas formas de ver la televisión y quizás esta explicación esta aplicación es la expresión más clara de cómo se puede hacer un programa interactivo y que el espectador tenga un valor y un contenido añadido yo aquí bueno tenemos conocéis a todos los clientes pero voy a ir dando el paso y voy a empezar con Raquel que nos va a contar bueno pues antes de nada decir la primera buena noticia que tenemos y es que el pasado viernes aparecimos en expansión una encuesta hecha a 500 profesionales como el programa que tiene pues la mejor forma de hacer comunicación publicitaria después del telediario de la 1 ¿esto lo sabíais vosotros? yo no lo sabía pero siempre he odiado un poquito a los del telediario de la 1 por ganarnos pero sabéis que era alucinado en realidad yo lo sabía porque lo he visto en Twitter porque estoy muy metido en las redes sociales porque estamos aquí al pie del cañón bueno pues como espacio publicitario importante tenemos que decir que lo hacemos siempre pensando en los anunciantes en que estén a gusto en el programa pero también integrando ese tipo de publicidad en nuestro espíritu porque tenemos que caga risa que los guiones los escribimos nosotros que si están mal tenemos nosotros la culpa que estamos nosotros es verdad que integramos la publicidad en todo el plato por ejemplo rodilla pues lo estamos anunciando todo así en cada uno de las puntas pero lo estamos anunciando un poco subliminal un poco subliminal y también hay que tener en cuenta que en muchos programas la gente sale y dice oye voy a presentar esto y se le nota que están leyendo las hormigas cuando has visto todas las hormigas que se le note que está leyendo el producto y por cierto que hago yo con el micrófono tengo otro aquí porque estás haciendo publicidad de micrófono subliminal y también tenemos que decir que en las dos últimas temporadas hemos cuidado mucho la interactividad 2.0 si antes nos daba igual antes de que jugaba conmigo pero ahora sí que nos importa mucho estamos muy presentes en las redes sociales sobre todo tú un poco enganchadita también yo sí de hecho podéis seguirme cuando queráis estoy las 24 horas del día pero sí que es cierto que tenemos una comunicación que controlamos nosotros que la cuenta del hormiguero sí que es del hormiguero y que todo lo que contamos pasa aquí que cada cuenta de cada colaborador es personal y que somos el primer programa de televisión en Facebook presencia en Facebook en Twitter y el segundo en 20 vamos a por los de 20 la gente mete muy poco en 20 es que ya está ya de 40 20 está ya sin vivera y loco para todo o sea no hay hueco para los demás está todo loco y bueno ya por último decir que esa AFP que hemos incorporado hace poco que ilusión nos ha hecho que se llama Ant 3.0 ha coincidido Ant con Hormiga Ant de Antena 3 eso un poco la verdad es que también en ningún caso desde antes de la guerra es una cosa súper actual y ya sabéis que la forma es tenerlo conectado durante el programa y aparecen contenidos si tú quieres te los descargas te los descargas en el mismo momento y si no luego por ejemplo cuando estás sin hacer nada Damián que tú habrá algún momento del día en que no hagas nada incluso casi todo es muy poco es muy poco solo mientras estoy durmiendo 10 horas diarias pero porque la gente necesita descansar claro porque luego está así de lustroso sobre todo hay que decir que cuando tienes la aplicación abierta la tele emite un sonido que tú no oyes que tampoco es que va a estar viendo la tele y te todo es una cosa inauditiva para el ser humano para las personas yo de hecho ya que casi no oigo nada pero vamos para las personas que oyen bien que no lo oyen tampoco pero sí que aparece ese contenido que te ofrecen como por ejemplo las frases del hombre de negro claro que se ha molado porque a la gente le encanta las frases del hombre de negro es absurdo pero a la gente le encanta no es absurdo es el hombre de negro es el hombre de negro es así él le encontró a Wall-Ener Vicente Calderón todo el mundo quiere saber ese tipo de información claro por ejemplo alguna cosa que haya dicho esa puncial que ha dicho no tiene por la gente lo mejor el Alonso Puch que no entendí lo voy a volver que a lo mejor es que la gente no tiene por qué estar viendo el programa ahí superalentos como que están pidiendo un huevo o están merendando ah y que puedes interactuar y participar en los concursos de las hormigas por ejemplo por ejemplo cantante o cagante pues puedes tú participar que es un concurso muy bonito y muy fino y elegante como todo en el hormiguero claro cagante 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 puedes jugar muy bien pues muchas gracias de todas formas recordar que la semana pasada han sido casi dos millones de eventos los que se han descargado han sido videos han sido enlaces han sido audio bueno creemos que ha habido una variedad de productos que hay uno de los elementos más importantes gratis gratis todo gratis todo no solamente era el saludo de las hormigas con el que abríamos gratis también sino sobre todo que podíamos ver que había pasado la noche en el descanso que es una de las cosas que muchas veces lo vemos con la pequeña pantalla pero no lo podemos escuchar y ahí se podía bueno dos millones de eventos descargados y una experiencia que yo creo que se me hace gasto director de marketing de advertising muy muy importante si porque un poco el ejercicio que planteamos y que podríamos decir también es por qué nacía esta aplicación el concepto que tenemos claro en el grupo como dice Paco intentamos dar a nuestra audiencia los mejores desarrollos pero entendemos que también nuestro cliente y nuestro máximo cliente es los anunciantes nuestras agencias los anunciantes que aquí tenemos a Nueva Estad y Arena como dos más múltiples ejemplos pero este era un poco el desarrollo que pretendíamos darle a nuestra aplicación en todo el desarrollo de nuestra aplicación la vocación claramente era tener el trabajo de toda la publicidad y remando no solamente en el lado de contenido sino en el lado de la publicidad sabéis que nuestro posicionamiento durante todo este año es de trabajar sobre la calidad de programación por eso encajan perfectamente programas como el hormiguero dentro de nuestra parrilla queremos trabajar sobre el mejor producto publicitario y ya conocéis todas nuestras ofertas que tenemos a disposición de todos nuestros anunciantes pero sabíamos que si la publicidad tiene que tener algo es un componente de innovación siempre dar ese olor diferente ese aroma fresco que le dé algo de diferencia a todo lo que es la innovación por eso estuvimos trabajando en todo lo que el equipo de Paco y de multimedia afortunadamente nos dan todas las primicias del mundo los primeros en smart televisión los primeros en descarga en streaming de vídeo los primeros en tablet los primeros en consolas y lo único que realmente queríamos hacer era ofrecer nuevas alternativas a los anunciantes en ese sentido lo que pretendemos es y vosotros como medios especializados de publicidad sabéis que todos intentamos es evolucionar la televisión con las nuevas tecnologías queríamos dejar de utilizar ese televisor como una caja donde no se desarrolla nada sino que la televisión se desarrolla e influye y funciona sobre otros dispositivos que no solamente es ese aparato que tenemos delante del salón por eso estas tecnologías como esta aplicación de smartphone lo que nos permite es hacer un poquito más lista a nuestra televisión a nuestro mercado publicitario también y en ese sentido lo que pretendíamos es que el GRP pues tuviera un apellido tuviera un componente un poco más positivo que el GRP no se quede en algo estático y aunque nos queden bastantes años de ver GRPs a ver si los conseguíamos dotar y de innovar de una forma diferente por eso lo que se nos ocurría era meterle a esa experiencia de marca que muchos medios ahora están intentando trabajar y que muchos medios parece que tienen la delantera a la tele pero lejos de ser la delantera de televisión yo creo que podíamos aplicarlo y con esa aplicación lo que nos ocurría era sacar este concepto que hemos llamado un GRP experience en el que algo pasivo históricamente como era el GRP donde al final había un mensaje reactivo casi por parte de la audiencia por parte de los consumidores que más les interesan a las marcas pues lo convertíamos en algo más activo algo más interactivo y por eso nació el GRP experience en ese GRP experience la primera aplicación la optimicia mundial como decía Paco es el desarrollo que a través de los smartphones hemos puesto a disposición de la audiencia del hormiguero desde hace ya una semana y que los resultados han sido muy positivos como veremos a continuación pero solamente es un desarrollo sobre el que vamos a evolucionar los números que esta aplicación nos han generado con todos los formatos de publicidad que hemos tenido patrocinio menciones todos los avances es decir ha sido además un concepto bastante bien integrado gracias a la agencia gracias al anunciante porque nos han permitido además como Vistar nos ha permitido integrarlo de una forma yo creo que más interesante también para la audiencia y los números donde antes se hubieran tenido una campaña pues que con los patrocinios hubieran sido 55 GRPs hubiéramos llegado a 8,2 millones de audiencia de miles de españoles en esta campaña lo que hemos conseguido es que tengan una experiencia de marca casi 200.000 usuarios durante toda esta semana que hemos tenido esta aplicación y casi 2 millones como decía Paco de vídeos descargados por lo tanto lo que ahora se habla mucho en otros medios que parece que están tomando la delantera a la televisión y que realmente están dándole una experiencia a esos nuevos medios creo que la televisión tiene posibilidades y sobre todo siendo el megáfono el amplificador de mensajes publicitarios más potente que existe actualmente por lo tanto aprovechemos los desarrollos tecnológicos aprovechemos las posibilidades que tienen que desde el grupo Antena 3 vais a tener la vocación y la disposición para hacer todas las cosas pero más que nuestra opinión yo creo que lo más interesante es que el propio anunciante Movistar diga cuál ha sido su experiencia con este desarrollo porque para eso trabajamos y para eso intentamos hacer las cosas un poquito mejor nada por mi parte muchas gracias y dejo a Paco bueno habéis escuchado que es una nueva línea para nosotros tenemos que ser pioneros en el mundo porque ninguna televisión lo había hecho hasta ahora se había hecho una experiencia con anatomía grey en Estados Unidos pero es la primera vez que se hace una experiencia de manera continua y que es una nueva línea de generar interactividad y sobre todo también de ver en este caso con un contenido estrella como era el hormiguero y un anunciante estrella como era Movistar y estamos con Tante Calciatore que es el director general de Movistar para que nos cuente un poco la experiencia hola a todos se llama ya Asasen Asasen muchas gracias aquí me hemos enseñado con nuestras amigas de izquierda un ensayado muy bien preparado y os puedo decir que para nosotros es un privilegio estar aquí es un honor Telefónica desde su comienzo siempre ha tenido una innovación tecnológica en su ADN siempre hemos intentado transformar esta innovación tecnológica para aportar valor a nuestros clientes al final este mundo de aplicaciones lo que tiene que hacer es provocar una experiencia positiva como hemos intentado una experiencia con la marca y estamos muy contentos cuando nuestra agencia de medios de arena nos propuso esta actividad inmediatamente nos encantó nos gustó además de la mano de Antena 3 un parter muy tecnológico y de este fantástico equipo que organiza que hace parte de la Lleguero y de gratis y entonces al final ha sido un trabajo intenso muy divertido con todos los partners que hemos colaborado yo pienso que el resultado lo dicen solo la experiencia del cliente pienso ha sido muy positiva la forma de interactuar también para nada intrusiva y completamente libre es otro paso muy importante que nos ha gustado hemos tenido comentarios en las redes sociales positivos sorprendidos y este es solo el comienzo lo que nos interesa también es seguir apostando por esta nueva forma de comunicación todos conocemos lo que pasa en televisión las búsquedas siempre de nueva forma de comunicación esta es sin duda la mejor que tenemos en este momento y hay que ponerse al servicio de ella sobre todo hacer que el cliente viva una experiencia diferente como dice nuestro cliente compartida y demás queremos que compartir todo lo bueno y lo nuevo con nuestros clientes y esto ha encantado y paso la palabra pues bueno por la parte por la parte que me toca también veo como las cosas realmente han cambiado en un tiempo entre las que teníamos corbata estábamos en el centro ya veo que efectivamente las cosas salen bien cuando nos ponemos en las esquinas que no nos ha dado el consejo de sport que no es que no suelo ponerme la corbata pero al final como ha dicho Dante nosotros estamos siempre en la búsqueda de formatos que sean realmente innovadores y diferentes en este caso este formato realmente me parece lo mejorcito que hemos visto y que hemos disfrutado realmente que Antena 3 se atreviera a saltar es un 3.0 y toda la estrategia que ha dicho pues está impulsando y está liderando en el mercado español pues realmente es un lugar porque dentro de los propios departamentos de Antena 3 el impulsar un proyecto de este tipo tiene sin duda una dificultad importante y por lo tanto exige una lideración por parte vuestra pues muy clara esa primera búsqueda de formatos innovadores para nosotros es vital la razón realmente por la que eso es así es porque la audiencia sin duda está en muchas ocasiones aburrida de los mensajes que muchas veces les enviamos necesitamos por lo tanto transgredir sorprenderles y realmente pues eso animarnos a que interactúe de una comunicación muy pasiva y en ocasiones que puede tener una eficacia relativa pues se tiene que buscar los formatos exiges que el consumidor sea visto y nos parece espectacular los datos que habéis dado que en uno de los programas al principio en parte que fue a las 21 a 30 horas se descargaron en una parte que he leído 67.000 aplicaciones 67.000 es más o menos la gente que estuvo en el partido Real Madrid el día más pasado y eso en un momento 67.000 es una cosa realmente muy 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 importante y por lo tanto el hecho de que hagamos que el consumidor haga algo con la marca y para la marca expandiendo contenidos que son sin duda en la Tau sin duda que puede disfrutar de muchas otras cosas a partir de una pereza de este tipo me parece que es el camino que cualquier medio de comunicación debería impulsar que eso el cliente le gusta capitalizar y que por lo tanto existen los en las corbatas en las esquinas que si nos apartamos las cosas funcionan muy bien en realidad estáis en el centro lo que parece que estamos todos acordados así que muchas gracias a todo el equipo para mí es un mejor ejemplo de cooperación entre medio de comunicación equipo creativo que al final sin duda esto no puede funcionar tampoco sin ellos cliente que al final es el que paga las fiestas aquí hay una persona que no ha venido gratis el resto no ha venido gracias por eso muchas gracias la verdad es que ha sido una experiencia y una explicación por parte de todos los actores que intervienen en esta cadena afortunadamente en Andela 3 no tenemos programas aburridos sino que lo que hacemos es un poquito dar más experiencia y yo si quería lanzar dos mensajes uno agradecer a toda la gente del hormiguero porque bueno pues al final los primeros siempre son los que sufrimos los que trabajamos los que tenéis que un poquito estas experiencias de pionero pero yo creo que la experiencia ha sido satisfactoria y lo segundo anuncia que estamos trabajando ya en Andela 3 en más productos en series en narración en programas en transmisiones y que vamos a intentar desarrollar esta experiencia interactiva con toda nuestra programación yo creo que si tenéis preguntas ¿alguna pregunta? si, si podéis explicar ah, perdón gracias gracias soy Javier de Marketing Directo a ver si me entero si podéis explicar un poquito es decir se supone que yo me siento con esta aplicación que ya me la he descargado como os habéis recomendado antes me siento delante de vuestro programa y entonces parece que el audio lo reconoce si lo entiendo bien si no me corregís el audio lo reconoce y entonces ¿qué es lo que me va a dar? ¿qué va a mejorar mi experiencia de espectador y en cuanto me la va a mejorar sentía lo que veo mejoramente? para saber un poco otra cifra que no hemos dado han sido ya casi 200.000 descargas entre Android y iPhone entonces cuando empieza el programa hay como una especie de alerta que 5 minutos antes te avisa que va a empezar el hormiguero tú abres la aplicación y en ese momento empieza el programa a descargar señales sonoras esas señales sonoras llevan identificadas una etiqueta que lo que te hace es lanzar determinados productos lo que hemos vivido la semana pasada a ver hombre de negro entonces te llega una frase del hombre de negro que no ha salido ese día en el programa y tú la tienes descargada con la voz de la hormiga para luego que se alza a tus colegas o un dato del invitado que no se está diciendo en el programa que a lo mejor están hablando de otra cosa y te llega pues sabía que este invitado estuvo en la cárcel tres meses por y nada pues oye tengo aquí otro dato este es un vídeo es un vídeo es un vídeo de saludo de las hermanas que te está explicando toda la experiencia que vas a ver a partir de ese momento os pedidos que están en los vídeos que es la frase curiosidades sobre el entrevistado enlaces la posibilidad de ver un vídeo por eso el otro día que había jones de ver la película también por eso la gente siempre tiene curiosidad por lo que pasa aquí en el intermedio como ven la ventanita pero lo ven sin audio y hay veces pues que a lo mejor las hormigas hablan con el invitado y cuentan alguna tontería o cuentan algún chiste pues a lo mejor un trocito de la publicidad pues la puedes ver pero esto fue el día que estuvo aquí eran lunes y durante el descanso pues los espectadores están viendo la publicidad y ven en pequeña pantalla lo que está ocurriendo pero no lo pueden escuchar bueno aquí se sacan momentos que son muy interesantes hoy yo os recomiendo que lo hagas porque va a salir uno de los momentos de Gustamante del jueves que fue muy bonito y bueno pues son cosas pues sobre todo porque ese es su público que están en las redes sociales que tienen miles miles de cero y miles de fans es decir que están deseando alargar esa experiencia no solamente que se quede en el programa sino poder trasladarla la trasladan a Twitter la trasladan a Facebook y de esta forma bueno pues estamos teniendo una experiencia interactiva que estamos empezando a desarrollar ahora también con preguntas y encuestas ¿y cómo mejoráis la experiencia publicitaria? es decir la eficacia publicitaria de estos señores de aquí del amigo Dante de Movistar o los que vayan a venir es decir ¿cómo hacéis que yo ahora me fije más mientras que estoy viendo el bloque publicitario? pues supongo que queréis que siga viendo lo que mire la aplicación o cómo vais a mejorar ahí mi experiencia publicitaria y sobre todo lo que decía aquí que no sea siempre más de lo mismo que decía muy bien David que estamos ya un poco hartos los espectadores de más de lo mismo es decir ¿cómo vais a mejorar? ¿cómo va a ser ahí el formato? explícalo un poco para entenderlo pues no hay que explicarlo te tendríamos que enseñar una demo ahora que enseñar una demo la tenéis en esos bloques publicitarios cuando dice Paco que tú haces una intentación a que se abra la aplicación tú tienes la aplicación activa en tu iPad en tu Android o en cualquiera de los smartphones que tengas y con un citido inaudible lo que hace es abrir una aplicación en esa aplicación por ejemplo la que estaba enseñando Paco no la has podido ver pero toda la máscara toda la cartela está patrocinada por Movistar incluso las hormigas o bueno nosotros que soy representante de las hormigas les hacían una bienvenida personalizada de Movistar dándolas gracias a este desarrollo es decir al final lo que se apropia la marca es toda esa experiencia que está teniendo la audiencia de una audiencia de un público que es muy afín a este programa se lo está proporcionando esta marca que es Movistar por lo tanto le está generando un beneficio a esa audiencia que es fiel a la hormiguero porque le permite ampliar su experiencia del programa más allá de los minutos que dura el propio programa por lo tanto es donde ahí tiene el beneficio toda la marca tiene Movistar en este caso donde se apropió de esas 200.000 descargas esos 2 millones de aplicaciones bajadas en 2 millones de personas les impactó más allá del GRP que tuvo el corte le impactó Movistar con algo que en principio tiene que ser muy afín porque hay alguien que activamente ha abierto la aplicación la ha dejado abierta y está recepcionando en su smartphone todos estos mensajes publicitarios no sé si te he explicado un poco opaco y si la vi también se te va a descargar es decir que lo puedes mirar en directo incluso lo puedes vivir un poquito en directo perdón no te disculpes este programa es tuyo pero fíjate también una cosa al final pensamos que estamos empezando realmente esa pregunta no te la podemos y a mí ya no me siento confortable de contestártela ahora yo creo que en este tipo de nuevas disciplinas interactivas lo que tiene que hacer el anunciante lo ha hecho lo que tiene que hacer el medio lo ha hecho y lo que intenta a veces hacer la agencia es testar y probar cosas si no lo pruebas y no lo testas lo vas a aprender y toda la organización y desde luego nos incluimos tenemos que aprender de estas cosas porque no sabemos esto no se ha hecho nunca en ningún país como no se ha hecho nunca no parece que haya nadie que pueda decir a donde nos va a llevar esto entonces dices ¿cómo va a mejorar? ¿cuál va a ser la eficacia? vamos a ir viéndolo nosotros estamos muy contentos de cómo va tiene pinta de que ¿cuántos días? ¿cuándo lanzamos esto? María el lunes el lunes pues en la género 200.000 aplicaciones bajadas antes de hacer la rueda de prensa antes de lanzar un solo autoproco en Antena 3 habían bajadas 60.000 es que hay gente muy friki que no lo puedo entender pero no sé cómo la gente se ha enterado porque 60.000 empleados nosotros no tenemos entonces no sé bueno por otros teníais bueno pero es es realmente algo muy muy sorprendente es decir a partir de ahí como tal vamos a ir cada vez una camina de andar no creo que podamos tener esa contestación desde luego no voy a intentar tenerla compa ¿sabes? este el plan de Movistar que depinta que nos empuja a todos a interactuar aún más a conectarnos con la tecnología a partir de ahí los contenidos expandidos ya lo inventó yo inventó Disney cuando hace sus películas luego te ponen el DVD al lado que te lo cobra aparte que es los contenidos expandidos yo creo que es muy importante tanto para el programa como para el dulcitario esto solo el cliente nos dirá el éxito que puede tener esto en futuro al final los datos en este momento son positivos pero todavía el mundo de las aplicaciones es un mundo donde hay mucho que aprender el otro día veía un dato que en el mundo del app store solo son ya 25.000 millones de aplicaciones disponibles eso le hace pensar la necesidad que tenemos en este momento de probar aplicaciones el mundo de aplicaciones que está explotando en este momento solo el cliente lo sabrá a mí personalmente me sorprendió cuando el tema 3 el hormiguero todo el equipo propuso esta idea porque una televisión que reta a tener otro contenido en otro soporte desviando la atención del medio de televisión nos ha parecido también bastante retotor lo que este medio de comunicación nos hacen y por lo tanto cada uno de nosotros tiene su rol lo que manda el cliente final él mandará él decidirá que tendrá futuro o no y el tipo de contenidos que querrá ver y disfrutar además me imagino que supongo que esto lo haréis por ejemplo si yo estoy viendo a Paco León en el hormiguero y tiene una obra de teatro y si eres cliente de Movistar tienes un 20% de las cuentas pues ahora sí porque eso tiene gran ventaja que yo creo que hay otra cosita que es que lo cierto es que ahora la gente no ve eso la tele la gente en casa lo que tiene es el iPad el ordenador abierto con el Facebook y el hay que aprovecharlo vamos a unirlo para nuestro beneficio se comentan los programas en Twitter en las redes sociales o sea que yo creo que lo que decía antes que es el gran paso para la cadena porque cuando lanzamos Antena 3.0 decidimos dar nuestros contenidos en otros soportes que no eran televisión que ya sonaba paradójico y funcionaba y funcionaba muy bien es decir nos han seguido el resto de las compañías en España nos han seguido en una decisión que al principio fue criticada y hemos visto que hay una nueva forma de ver la televisión y sobre todo entre la gente más joven ya casi nadie ve la televisión a solas hubo un proceso del salón de todos los videos de unidad luego de cada uno en su habitación y su televisión y ahora la gente joven lo que está es comunicándose con amigos recomendando opinando o con gente que tiene el mismo gusto bueno ahora estamos interaccionando también ya con el propio contenido del programa estamos abriendo una vía yo creo que es muy interesante y que tiene recorrido para programas en directo para transmisiones deportivas para series con tramas paralelas bueno se pueden hacer muchas cosas y bueno la suerte de que hemos tenido a todos estos partners con nosotros para poder probarlo gracias yo quería saber si la participación de Movistar es solo para la aplicación para el hormiguero o va a seguir en su desarrollo a otros a otros programas como he comentado antes nosotros estamos presentes aquí encantados y tenemos que ver oportunidades sin duda la parte inicial que lleva innovaciones muy positivas y estamos ya hablando para ver qué tipo de contenido interno de la cadena podamos compartir y ver cómo darlo a conocer a nuestros clientes pero estamos colaborando en esto estamos hablando y la idea de tener siempre estar presente cuando hay contenido interesante que nos pueda aportar a ambos pero de momento hormiguero si de momento estamos hablamos de cosas ciertas seguras no está que me sentía que tendrá la aplicación o sea es la aplicación dentro del hormiguero durante el tiempo no no la aplicación es una edición de la Tena 3 de Zarasladema toda su programación es decir de intentar incluir estos elementos de interactividad en toda su programación es verdad que estamos arrancando y que tenemos que ir bueno pues viendo todas las características de cada programa o de cada serie que es lo que podemos hacer pero yo creo que está tomada Antena 3 en su día ya lanzó Antena 3 el proyecto 3.0 que ha dado incluso nombre, apellido a Normiguero que es 3.0 y bueno pues estamos en esa línea yo creo que en las próximas semanas e incluso estamos ya trabajando en otros productos que intentaremos lanzar para que esta experiencia no se quede como un elemento sino que creemos que es una nueva vía de comunicación y no tiene que ser un elemento que se ha lanzado y que se queda ahí parado ¿Vais a desarrollar la aplicación para otros sistemas operativos móviles o no móviles? Bueno ahora mismo lo tenemos ya en iPhone lo tenemos en Android y tenemos que ver un poco los puestos de desarrollo de los demás pero bueno estamos cubriendo ya con tener en cuenta que en el smartphone teniendo Android y iPhone bueno nos quedaría muy poquito ya del mercado fuera pero bueno estamos trabajando en ampliarlo a toda la gama posible de sistemas yo quería hacer también una referencia a la Moderna que es la empresa que es la que ha trabajado y ha traído este sistema interactivo con el que estamos trabajando y sobre todo porque son los que están aquí abriendo brecha en España y bueno pues creemos que es una de las líneas que yo estoy convencido que en pocos meses veremos al resto de cadenas intentar hacer cosas parecidas si es que me estaba acordando ahora del programa este en la RTL vuestros compañeros alemanes RTL2 Berlin Dienoche Berlin Tag und Nacht que tiene millones de es el programa que tiene más seguidores en Facebook porque es verdad que ahí la gente de la serie está Berlin Dienoche la gente los que están ahí los que hablan pues se comunican en directo vía Facebook con los propios con los propios espectadores está previsto eso es lo que la gente hoy en día quiere un contacto directo contigo contigo que yo pueda hablar contigo eso está previsto alguna forma Facebook Twitter se sale a lo mejor un poquito de lo que es la red de brecha pero si lo lleva bueno te lo digo en el barco ya hace un año y medio lanzamos Twitter Sodio donde cada personaje tenía su propio perfil en Twitter y como personaje hablaba de lo que iba a ocurrir contaba cosas de su vida desvelaba claves del capítulo pues lo estamos experimentando eso aquí está previsto os atreveis dais ese paso dais ese paso que salid de la pantalla y que la gente pueda que es lo que quiere para eso están las redes sociales hablar con vosotros directamente entrar en contacto y que contestéis personalmente eso está previsto o no tanto porque tiene un ser pero en los migueros si hay un programa que si te lastimos en los migueros pero no es tan importante pero es lo que se leen mensajes de Twitter que ha enviado la gente entonces se les llama por teléfono para ver por qué escribió ese mensaje o sea realmente entonces el programa no solamente están implicados sino que tienen la fuerza de que Raquel cada semana está creándote un hashtag que se convierte en Trening Topic todas las semanas pero además es cierto que como cada cuenta es personal y la lleva cada colaborador cualquier pregunta acerca del programa es que siempre se responde o sea que de forma natural eso ya está pasando y luego la cuenta del hormiguero en sí tiene un contacto directo y continuo con todos los espectadores y que otros anunciantes van a estar aparte de Movistar o no está cerrado solo es para Movistar ahora mismo el único anunciante va a haber más en esta aplicación ahora mismo esta aplicación es exclusiva para Movistar la hemos lanzado con ellos y está abierta al mercado no tienes competencia no tienes competencia no, no si tienes si no la compra solo para él bueno como no ponga dinero encima no competencia la tenemos no te creas hemos sido solo oportunos de estar presente en el momento adecuado y ser habernos propuesto conocido como esta y haber tenido la oportunidad de estar presente de ser de estar muchas veces en la vida sabes que por suerte no solo bueno yo si no hay más preguntas tenemos que dejarlo aquí porque además ahora bueno empiezan los ensayos del programa porque esta misma noche lo podéis ver no solamente la maravilla tiene una modelo de Victoria's Secret y que ahora está yo creo que es uno de los invitados más importantes pues muchísimas gracias a todos por venir y esperemos y os invito a que esta noche hagáis la experiencia y que la disfrutéis gracias gracias Gracias.